Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va morendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí se va morendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Quiero vivir, quiero vivir, amor. Quiero vivir.